Bienvenidos a los podcast del periódico Victoria de Durango. Información local. En Durango no hay las condiciones para que circule un motociclista y menos a altas velocidades, así lo consideró Francisco Bayona Sandoval, secretario técnico del Consejo Estatal de Accidentes. Y es que mencionó que las motocicletas no se hicieron como medio de transporte, sino más bien como un vehículo deportivo para utilizarse en circuitos deportivos, pero ahora se utiliza como vía de transporte por su economía en el combustible. Indicó que la motocicleta no está hecha como un recurso para transportarse en la vía urbana, porque no tiene protección alguna para el conductor. Entonces, utilizar este medio de transporte para la movilidad regular de la ciudadanía es un riesgo. Durango se consolida con más infraestructura y conectividad, y el compromiso es seguir creciendo para generar más obras de vivienda, salud y educación, con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, señaló el gobernador Jorge Herrera Caldera ante arquitectos y estudiantes de esta carrera. Al celebrar el Día del Arquitecto, destacó que los arquitectos son pilares fundamentales de la construcción de este nuevo Durango, con más oportunidades y crecimiento, dijo al reconocerle su esfuerzo diario, que contribuye a que el Estado siga en la vía de desarrollo. En este encuentro se reunió a integrantes de los Colegios de Arquitectos de Durango, del Valle del Guadiana, estudiantes de arquitectura de las diversas instituciones educativas, así como arquitectos de dependencias federales, estatales y municipales. El mandatario estatal hizo entrega de reconocimientos a los profesionistas por su trayectoria y logros tanto a nivel nacional como internacional. Laguna La Dirección General de Transportes, en coordinación con la Policía Estatal y el Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía General del Estado, llevaron a cabo un operativo en busca de irregularidades en el transporte. Juan Manuel González Alonso, subdirector de transporte, dio a conocer que el operativo tuvo lugar en distintos puntos de la comarca lagunera de Durango, siendo uno de ellos el localizado sobre el Boulevard Ejército Mexicano y la calle Lerdo de Tejada. Asimismo, dijo que otro de estos operativos se realizó sobre la misma arteria a la altura de una agencia cervecera y, por último, en el Puente Sacramento. La Confederación Nacional de Organizaciones Populares superó el número de registros de miembros activos en el municipio de Lerdo. El dirigente local de la CNP, Homero Martínez Cabrera, dio a conocer que además falta sumar el número de agremiados al foro de profesionistas que dirige Felipe Sánchez Rodríguez y con ello superarán con facilidad la meta planteada al inicio del registro que finalizó este mes de septiembre. Indicó que al último día de septiembre fueron entregados 7.430 formatos debidamente firmados por los agremiados y con el resto serán superados ampliamente los 7.000 militantes comprometidos al inicio de la campaña de afiliación. Seguridad A casi 10 días de haber cometido un homicidio, David Burciaga Medrano, de 21 años, fue arrestado por elementos de la Fiscalía adscritos a la Comandancia Regional de la DEI en Gómez Falacio, quienes iniciaron la investigación que culminó al ser detenido el presunto. El pasado 19 de septiembre, uno de los parientes de la víctima, José Israel Orozco Soto, de 33 años, lo encontró muerto en un domicilio de la Colonia 20 de Noviembre de Ciudad Lerdo y dio aviso al agente del Ministerio Público. El arresto se llevó a cabo en la calle Felipe Ángeles de la Colonia Francisco Zarco de Gómez Palacio. El presunto homicida fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que se encargará de integrar la averiguación previa y consignarlo a un juez para que sea procesado y salgan a reducir las causas del homicidio. En problemas están metidos Natalia Guadalupe Salas Aguilar, de 21 años, y Salvador Lozano Pichardo, de 24, ya que los agentes de la Fiscalía adscritos al Grupo de Recuperación de Vehículos de la DEI lo sorprendieron tripulando una camioneta con reporte de robo. Se trata de un vehículo marca Ford Linea Explorer modelo 1999 de color verde, que fue reportada robada por su propietario desde el pasado 15 de septiembre, cuando desapareció frente a un domicilio de la Colonia Valle Verde y el afectado se presentó ante el agente del Ministerio Público, quien ordenó a la DEI la búsqueda del vehículo. Los agentes localizaron la camioneta cuando circulaba por una de las calles de la Colonia Cuarto Centenario, cuando lo tripulaba la pareja que fue arrestada y de inmediato puesta a disposición del agente del Ministerio Público que ordenó la pesquisa. La inseguridad en México no se ha podido contener y va en aumento. Durante 2013 se cometieron 33 millones de delitos en contra de personas adultas, lo que representa un incremento del 12% con respecto al año anterior, donde se registraron 27.769.447 ilícitos de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimación y Percepción sobre la Seguridad Pública del Inegi. La variación incrementa a 18.3% si se comparan las tasas de delitos, que para 2013 es de 41.563 crímenes por cada 100.000 habitantes y para 2012 fue de 35.139 millones por cada 100.000. El año pasado se registraron 22.5 millones de víctimas, por lo que cada una sufrió en promedio 1.5 crímenes. Ante la petición de los alumnos del Instituto Politécnico Nacional, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, salió al mítin para dialogar con ellos. Desde el templete que los estudiantes instalaron afuera de la CEGOV, Osorio Chong ofreció reunirse con una comisión de estudiantes y en media hora tener respuesta a sus demandas. Finalmente, a consideración de los alumnos, el secretario de Gobernación acordó con los estudiantes que sostendrán un encuentro el próximo viernes a la 1 de la tarde. En sus 10 puntos, la Asamblea General exige, además de la cancelación total del reglamento interno, la cancelación y revisión de planes de estudio de todas las escuelas de nivel medio superior y superior y la destitución y desconocimiento de la directora de la institución, Yolozochis Bustamante. Información deportiva De manera oficial, Francisco Palencia anunció que deja el cargo como director deportivo de la Chivas y se dedicará a su proyecto personal de ser director técnico. No voy a decir nada que no sepan, he presentado mi renuncia, mi dilución como director deportivo, dijo Palencia en rueda de prensa en las instalaciones de Verde Valle. El exjugador del rebaño llegó a su puesto como directivo en diciembre de 2013 por sugerencia de Dennis Teclos, luego de estar en Chivas USA y en su última etapa defendió el proyecto de Carlos Bustos como director técnico. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa.